Muy buenas a todos chavales, aquí desde nuevo en Kingdom Hearts, Birby Sleep con Ventus en modo maestro en el cuarto capítulo de Rato Koso Virtual Y bien, vamos al cuarto desafío, aquí estamos en el Koso Virtual de nuevo, como he dicho antes Y va a subir Tomb Raider, pero por pequeños problemas, pues he dicho, ¿cómo voy a subir Rato Koso Virtual? Sí, vamos a probar un comandos ahí Madre mía, como mola este Vale, he probado todo esto para que solo se quede este Venga, vamos a ir probando otros comandos Ole Finalizamos la primera ronda Volamos Vale, eso me ha dejado mal Dios, trascendencia, como mola Y es la primera vez que lo uso, eh, no lo he usado en todo el juego Me parece que es el único comando que no he usado Hostia, esa observación aquí, velocidad punta, todo alegre ¿Qué digo? Madre mía, que ni me entiendo Toda hostia No sé muy bien qué loco hará este En trascendencia, a ver que se los carga todos y ya está Y cambiamos por Mi comando favorito Bueno, mi estilo de comando favorito, acero al lado Ahí, ahí Y nos acercamos ya al final Se ha hecho cortísimo Lo sé, sé que los ratos de cosas virtuales son cortitos Pero Aquí nos enfrentamos a El primer jefe Que tiene terra, me parece que es Rueca loca Un jefe dividido en tres partes Ahí va, he fallado Ah, sí, voy a probar esto contra ti Bomba de pulso Ah, muy lento Dale con último arcano Ya verás, trascendencia, toma ¡Qué justo! Mira, mira dónde me he quedado Oh, acero al lado Y finalizamos Con acero al lado Ay, como ahí me gusta Y bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado este desafío Del coso virtual Y nos veremos en los próximos vídeos Muy buenas Y hasta la próxima